Ya que la evidente emergencia en San Bartolo generó este apresurado contrato por más de 13.600.000 soles, Panorama visitó el distrito para ver el funcionamiento de las plantas. La sorpresa fue total. Un año y tres meses después de la declaratoria de emergencia, encontramos que los trabajos aún continúan y las urgentes plantas, que debieron estar listas el año pasado, aún no funcionan. ¿Cuándo está programada la entrega de esta obra? El escribe el día 25, pero no entrega. Hay más de 15 días de trabajo aquí. ¿Para febrero se podrá inaugurar esta obra? Febrero, sí. ¿Febrero, marzo o enero, febrero? Febrero. La necesidad en San Bartolo es verdadera. Buena parte de este acogedor distrito sigue atrapado por los olores que emanan de desfogues, como este, donde se vierte el desagüe de aquellas casas que cuentan con el servicio. En San Bartolo, pese a la opulencia de alguno de sus vecinos, no todos cuentan con servicios completos de agua y desagüe. Dicen que lo están mejorando, pero de un tiempo esta parte se puso peor, ¿no? Porque antes podías caminar por la playa de abajo, ahora ya no puedes ir, ¿no? Ahora ya no es una playa apta para bañistas, obviamente. ¿Y cómo está el mar de San Bartolo? Porque ha habido algunos problemas por el tema de contaminación. Mira, hemos estado almorzando justamente esta mañana en un restaurante y demasiada moscas. A pesar de que hemos estado muy lejos, hemos estado unos 7 o 8 cuadras de aquí en la playa. Y desagradable, bastante moscas. Las olas traen bolsas y basura. Eso tenía que estar listo ya para este verano y todavía no lo está. ¿En qué se sustenta tanto apuro de emergencia? Sobre todo en montos tan importantes que estamos hablando. Los otros son imponderables. O sea, en principio el plazo fue establecido para que se cumpla en un periodo estándar, ¿no? Habiendo imponderables, eso ya es materia de otra etapa del proceso, ¿no? Hay que evaluar qué son los imponderables, si es que son, si corresponde reconocérselos o no. ¿Se le ha aplicado alguna sanción a la fecha a la empresa o a uno? Es un tema que yo no conozco, el tema de las sanciones ya. Yo solamente vi el tema de la contratación. Han sido una serie de postergaciones que han obedecido a la respuesta de una serie de inquietudes de parte de la comunidad de San Bartolo y de la misma entidad. No puedo responder por nada. Sumido en una serie de problemas personales, Julio César de Andrade renunció a su prometedora sociedad hace seis meses y le dejó la posta al brasilero Aristóteles Santos Moreira Filo, personaje que en verdad estuvo desde un principio ligado a TFKC Reprex y que ahora ha cambiado el nombre de la empresa por SKC. Uno de los que Julio Caño y Campos representaron como inversionistas estuvo inmerso en Brasil en una investigación por lavado de dinero y supuestos envíos al Perú. Hablar de terceros, de las otras personas, de otros inversionistas, yo jamás, no es de mi carácter, no es de mi incumbencia y yo prefiero no hablar. Yo puedo responder por mí como te estoy respondiendo. ¿Usted supo en algún momento que el señor Aristóteles Moreira estuvo investigado por lavado de dinero? No, no, no. No lo supo. Ya. Como todos los inversionistas que te digo, cada uno va a tener sus problemas y soluciona sus problemas. En este punto de la investigación, ¿sabe usted quiénes le fijaron hacer el monto a pagar por las dos plantas, ascendente a más de 13.600.000 soles? Pues nada menos que la misma empresa. ¿Ustedes le fijaron el monto a hacer el monto de esos equipos? Por supuesto, la oferta es una oferta técnica económica. Una oferta técnica económica. Esta es la propuesta y este es el precio. Eso es así, una exoneración. Toda una transacción envidiable para equipos cuya exclusividad tendrían que ser materia de debate. En verdad yo te voy a ser sincero, digamos, yo cuando pongo la plata y espero en la inversión, yo no tenía idea, como te he dicho, me explicó y yo ya sabía de lo que se trataba. Pero yo no tenía idea de lo que sería, cómo sería, ni nada. Y eso quiero dejar bien claro, simplemente yo era un inversionista. En esa parte técnica de la inversión, lo que fue, yo no soy, digamos, la persona encargada. Además, depende un poco también del número de inversionistas. Porque pueden ser cuatro millones de dólares, pero si es entre cuatro millones de personas, es aún. Cinismos aparte, estamos frente a una transacción millonaria para una emergencia que hasta hoy no ha sido atendida. Yulinho sostiene que no fue más que un inversionista tomando distancia de un proceso en el que él y su socio fueron las únicas caras visibles. Un rostro que puede generarle simpatía al peruano promedio, pero que se ve obligado a responder por aquello en lo que puso su apellido y rubricó su firma. Una historia que recién empieza. ¿Emergencia? No. Vi-vi-vesa. Es el término adecuado para resumir este caso. Ustedes lo han visto. Han pasado 15 meses desde que la declaratoria de emergencia y hasta ahora San Bartolo no cuenta con las plantas de tratamiento de aguas residuales. Y claro, ¿cómo iba a tenerlo si Cedapal le dio el contrato a una empresa constituida ad hoc, sin experiencia y sin solvencia? Ustedes lo han escuchado. Yulinho afirma ser un simple tesataferro. Este caso no huele nada. Se tiene que llegar fondo del asunto para conocer quiénes son los que realmente se han beneficiado de este millonario contrato y cuántos contratos más existirán. Contaloría, Fonafe, ¿dónde están?